Bueno campeones, aquí estamos una vez más con un nuevo video de InfoSpinolimit para dispositivos Android En esta ocasión vamos a mostrar lo que es ya la culminación de este desafío del formodelo 18 Pero ahorita mismo están viendo una imagen de algo que les voy a comentar Esto fue la imagen que me mandó el señor Henry Bandini el día 20 de febrero Hoy es 22 de febrero, esto me lo mandó a las 9 de la mañana 9 y 20 de la mañana para ser exacto Y me indica ya tengo el PR y ya solamente me hacen falta dos carreras Que bueno miren, aquí estaba el PR de él en 7.22 Posterior a eso, él me mandó otra imagen donde ya le habían entregado el auto que estaba en 7.31 Y aquí estaba la conversión, se ganó 6.118 de crédito Quiero mandar un saludo a alguien especial también, al señor Edgar Arauz Él es un compañero mío de trabajo también, no es muy fanático de InfoSpinolimit pero también le gusta bastante Aquí está el auto de él, él también lo logró ganar Creo que por aquí hay algo más, sí Miren, estos son dos autos que estaba conversando con Bandini Miren, este auto que ven aquí es el Pagani Huayra El que tanto pronuncio equivocadamente Y bueno, él lo tiene en ese nivel que ven ahí Él me decía que cómo hacía para ganar las carreras Yo en realidad tengo rato que yo no busco escáneres Porque he estado más que nada mejorando los autos del más sencillo a los más costosos Para tenerlos al día, sí Pero bueno, él sí lo tiene en este nivel, yo en verdad no lo tengo en ese nivel Casi no juego esas carreras de la serie de tuneo Tal vez cuando ya necesite escáneres entonces me convence a buscarlo Pero este auto es muy importante que lo tengan porque En el momento en el que ustedes vayan a tunear un auto van a necesitar este auto Porque este auto es el único auto donde pueden conseguir escáneres Excepto que los compren con dinero real o sean VIP Entonces, este es otro auto que el señor Henry Bandini está tratando de tunear Muy bonito, la verdad, muy bien diseño El tono blanco con negro me encanta Miren, se tiene un PR924, este es el Viper de él Así que esperemos que Bandini tenga la suerte de que pueda pronto ya lograr tunear este auto Quiero mostrarles algo más Vámonos aquí rapidito, sí, ok Esto se acaba de habilitar, Bandini me lo mandó, también me lo compartió No le salió nada en el cofre dorado Pero también me compartió que le apareció este desafío Así que Bandini va por el mismo desafío que voy yo Y esto fue lo que le apareció en el plan, en el cofre premium de la temporada online Le salieron cuatro planos del Pagani Sonda 5 Aquí como lo pueden ver, que es ese auto que ven ahí Y bueno, los demás planos que para mí no están bastante, no están tan mal Pero bueno, él dice que no era lo que quería Pero bueno, entonces, vámonos aquí de una vez por todas Miren, quiero confesarles muchas cosas Como les dije en el video, que les voy a decir en el video de Nabil Nabil, un saludo campeón, un abrazo Ya estamos aquí en mi cuenta Vamos a ver si está todo bien, sí Miren, me faltan, en realidad me hacían falta tres horas Tres horas hace bastante rato Porque la verdad es que como la cuenta de Nabil no habíamos farmeado una cuenta Y aquí sí farmeamos la cuenta Solamente quería darme cuenta de eso De que qué tan complicado se podría volver si sucediera algo como esto La historia me encantó No se olviden de sus tareas diarias, campeones Miren, ya voy casi llegando a los mil Llevo 835 lingotes de oro Yo sé que de aquí es que nos dejamos en el próximo desafío Del Mercedes CLK55 Quiero que vean ese auto, se los voy a enseñar Me quedan 39 minutos Yo creo que es suficiente tiempo para echarles una historia Esta belleza que vean aquí ¿Van dónde está? Aquí está Esta belleza que vean aquí se la van a poder ganar en el siguiente desafío A todos que no lo tengan La verdad es que no es un auto súper rápido Pero igual es un auto 8 estrellas Para todo aquel que lo tenga Como yo, vamos a poder conseguir planos Me imagino que lo podré subir a la fase 7 Porque la siguiente fase creo que son casi siempre bastante planos O quién sabe si tal vez podremos llegarlo al máximo Me he de imaginar que de esa forma no sé Vamos a ver ahorita que termino el desafío del Ford modelo 18 Así que vamos a por eso Déjenme verlo aquí Ah, miren Se me había olvidado Vamos a abrir esto Suerte, acompáñame Yo en verdad estoy un poquito lejos de los contenedores premium Pero vamos a ver Lastimosamente a Anabel le salieron planos El Viper repetido ya lo tiene el máximo No sé, vamos a ver yo No le voy a pedir fuerza a ningún personaje ficticio Deseenme suerte Bueno Son 5 planos del Lamborghini Aventador Muy bien, me hacen falta solo 9 Por lo menos no fueron repetidos No importa Por lo menos no fueron planos repetidos Que es lo importante Vamos a ver algo aquí Todavía me hacen falta la tarea de los 5 contenedores premium Pero eso se abre de aquí a un rato Así que sin más que hablar Vamos No sé La verdad es que ese cofre Esa temporada Esa promoción de los cofres premium Casi siempre está habilitada por 2 días Déjenme ver algo y les voy a confirmar Yo Si yo podría llegar al cofre premium Y abrirlo a ver si me sale un par de planos Y 2 días, 21 horas Vamos a ver algo acá Antes de irnos al desafío No me quiero confiar del tiempo A ver Voy por aquí A ver Me hacen falta Uy no Son 3, 6, 9, 12 Son 4 días No quiero llegar al contenedor premium Antes de que se acabe eso Pero no importa No importa Igual me he de imaginar Que se van a habilitar carreras repetibles Después de ese cofre premium Entonces miren Tengo varias cosas que hacer aquí Miren Tengo todo esto que ven aquí Pero ya tengo el PR necesario Pero vamos a gastarnos ese crédito que hay ahí A ver qué logramos No sé Miren En la cuenta de Nabil Ya me lo dieron Con el PR de 666 Que bueno En verdad no le bajaron el PR Ni nada por el estilo Me alegra mucho Porque en realidad Estaba un poquito preocupado Con la cuenta de Nabil Porque no tenía el PR necesario Tenían las carreras al día Pero el PR iba bastante atrás Comparado al mío Pero es más que nada Por el hecho de lo del Lo del farmeo Si no se farmea No hay nada Imagínense Tengo cuatro piezas de estas Cada una vale 600 630 Uy no me quiero quedar sin crédito Completamente Aunque tengo que hacer una carrera Antes de culminar la última Vamos a hacer esto aquí Wow miren Lo he subido a 7 672 de PR Y casi me estoy quedando sin crédito 1963 de crédito A ver Uy no me quedé sin crédito Miren si ustedes Necesito reconstruir esa parte Ok vamos a hacer algo Voy a hacer la penúltima carrera Que me hace falta Solo tengo dos tickets Así que estas dos carreras No puedo perderlas Por nada del mundo Y si no bueno Me tocará comprar lingotes Se me lengua la traba Me tocará comprar tickets Y tienen que saber algo No he gastado todavía Tampoco Ningún lingote de oro Igual que en la cuenta de Nabil Y eso me alegra mucho Más que nada en la cuenta de Nabil Que en la mía A pesar de que Nabil Tiene Tiene 4190 y algo De lingotes de oro Ok Vamos Khan Enseñale este inútil Cómo lo va a montar Oigan miren La verdad es que Ya lo leí en el de Nabil Así que No sé si leerlo acá también Aquí el señor Khan Nos dice Hace su teatro De que Si le ganamos Vamos a tener que Jugar contra el señor Ace Lo interesante De todo este desafío Fueron las pequeñas pruebas Que ellos mismos Inventaron Sobre los autos Que nos colocaron Para jugar La verdad es que Fueron autos muy buenos Me encantó Lo del CCX Además de eso La carrera Contra Ace Tiene una gran cantidad De tráfico Como ustedes No se imaginan La verdad es que Por un momento Estuve nervioso Porque como estaba jugando El desafío De la cuenta de Nabil La verdad es que Jamás quisiera Que en un desafío De una cuenta De un suscriptor Me llegara a suceder algo De que no pudiera Completarlo La verdad es que No es la idea Porque la idea Es lograrlo Sin ningún problema Así Y la verdad es que No quería ni siquiera Tocar un poco Los lingotes de Nabil Para nada así Yo creo que aquí Conseguimos bastante crédito Y podemos hacer Todo lo que teníamos Ok Aquí Ace Se da cuenta Como que Khan Había hecho trampa O lo había traicionado Pero Khan le dice Que Él estaba haciendo Lo que mejor parecía Así Y bueno Ace lo amenaza Al final Así que bueno La verdad es que La cuenta de Nabil La terminé antes Porque por algún motivo No sé por qué Yo recuerdo Haber comenzado Los dos desafíos Al mismo tiempo O bueno Yo creo que Nabil Lo había comenzado Antes que yo Si no me equivoco No recuerdo Sinceramente Miren Para mí son exactamente Las 9.25 Yo terminé El desafío de Nabil Casi a las 8.20 De la noche Vamos a hacer esto De aquí La verdad es que Traté de buscar Un par de piezas Para instalarle Pero ya no aparecían Más piezas Así que Guau Me voy a quedar aquí Con una pieza de más Igual que en el otro lugar Vamos a ver Vamos a ver Sería una belleza Que me lo entreguen Con SPR En verdad Yo no me molestaría Vamos a ver Vamos a ver Si me queda algo De crédito Yo creo que quedó Uy Qué mal No tengo suficiente crédito Para esto Aunque puedo hacer algo Vamos a inventar algo Aquí Miren Me quedó esa pieza Que no la voy a poder Instalar Esta de aquí Así que la voy a vender Y voy a poder Instalarle una De acá Para ver si sube Un poquito más El perro Miren la cantidad De piezas Que había podido Recoger Quiero pedirle disculpas Porque en realidad Por lo del lugar Del eco Es que en realidad Si no grabo En ese momento Me voy a perder Un montón de cosas Y voy a tener que gastar Lingotes oro Que es lo que no quiero Vamos a dejar esto vacío Tengo algo De crédito ahí Así que eso se debe Convertir para dármelo Y la verdad es que Lastimosamente Por cosas de horario Tengo que hacerlo De esa forma No era mi intención Pero tengo que hacerlo Campeones en verdad Y creo que eso va a seguir Sucediendo porque Regularmente el desafío Se completa En transcurso del día Y les voy a confesar Algo también No estuve jugando El desafío Como siempre En los juegos Que quiero decir eso Quedarme despierto A veces a tardar Desde la noche La verdad es que Casi siempre Trataba de acostarme A la noche Hay que trabajar Hay que tener responsabilidad Y ese tipo de cosas Y no lo he estado jugando Incluso creo que hubo Una noche Que no jugué Ni siquiera La cuenta de Nabil Ni la mía O más bien Creo que jugué La cuenta de Nabil Y no la mía Y todo eso son tickets Que se pierden Porque en realidad A la hora que descansamos Son casi 8 horas Son casi 8 tickets Que si no usas Los 5 Se quedan ahí trabados Y en la mañana Podrías haber jugado Otros 5 Y la verdad es que Les voy a confesar Estuvo fácil Comparado al hecho De que No lo jugué tanto Si lo hubiera jugado tanto Tal vez lo hubiera terminado Con mucho más perra Así como está sucediendo aquí Por el hecho De no farmear el primer día Imagínense la diferencia Esta pieza en realidad No la puede reconstruir Aunque no recuerdo Haber visto El kit de motor Aquí en la tienda Si está por oro Miren ahí está por oro Pero su abuelita Se los va a comprar Así que bueno campeones Vamos de una vez Contra el señor Ace Ace Tengo una cuenta pendiente Contigo Porque querías robarme Y a mí no me roba nadie Me roba solo Mi mamá y mi novia Y Dios Y Dios principalmente Más que nadie Así que señores ánimos Miren el PR del señor Ace Está en 685 Y él está usando Un Ford Falcon Coupé Pero es una belleza Porque tiene un diseño Que no me acuerdo Si yo lo tengo Ahorita vamos a revisar Pero creo que no lo tengo A ver Este si lo voy a leer A pesar de que en la cuenta De Anabel también lo dice Me alegro que hayas llegado Hasta aquí Hubiera sido una gran decepción Si Jackie te hubiera machacado antes Ahora tengo que enseñarte Cuál es tu sitio Mi sitio Es entre los campeones Ace Puedes conseguirlo Pizza Lace Preparados La verdad es que Aquí hay que tener Bastante cuidado Por el tráfico Así que los dejo con esto Se trata de los campeones Usted我觉得 I dejo Ahí Aquí va Se trata El Desde Me Con Es Saya Que Te Por mucha concentración que le quise meter Al final hubo un mal choque ahí que no quería hacer Pero no importa Ace, estás en mi bolsillo Eres parte de los derrotados por mí Yo sé que cuando a ustedes les toque este desafío A usted le va a encantar este desafío 2174 de crédito Así que Ace, dime lo que quieras Ya lo voy a leer por una segunda vez Ace ha perdido, sí señorita Queenie Sí señorita Queenie Y la señorita Jackie dice Oh vaya, esta es la monda Después de tanto hablar Ha caído con muy inútil Me río por segunda vez Ace, lo siento Sabía que podías conseguirlo, eres muy especial Gracias Khan Y ustedes todos son especiales campeones, no se rindan A pesar de que pierdan un desafío No se rindan, no se desmenzar por el juego Siempre se los digo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque tú no eres tan rápido como yo Vas por ahí presumiendo el poder Pero no puedes ni ganar a tus pilotuchos Firmaste un contrato No puedes romperlo Haz lo que quieras Me voy y me lo llevo todo Lee la letra pequeña de eso Te encontraré ese jorrot Venga, venga, venga ese jorrot Uno más para la colección Señoras y señores Muy contento de no gastar un lingote de oro Muy alegre de poder ayudar a Nabil Nabil, tienes un auto nuevo nuevamente Te lo digo por segunda vez 500 mil de crédito para mí Que en realidad Como decía Bandini Me van a ayudar un montón Por algún motivo Vamos a ver algo Ok, si esto viene para acá Oye, con decir Lo siento, no basta Me alegro de que lo hayamos conseguido En jorrot es tuyo Obviamente Obviamente va a ser mío Si no, no va a ser tuyo Gracias Need for Speed Gracias EA Games Gracias The Fire Monkey Muy bien 3.660 de crédito para mi extra Además de ganarme esta belleza Vamos a ver el PR Observen Observen Solamente un punto más de lo normal Qué feo Lo bueno es Que no gasto de mi crédito Tal vez invierto de mi tiempo Pero ahí hay una muestra más De que tristemente No vale la pena subirle el PR Tanto Yo estaba en 6.7.3 Pero no importa No importa Igual hay que subirle el PR al auto 5 planos extra Que fue lo que nos están dando No sé por qué motivo Pero ahí están los 5 planos extra Y bueno Creo que aquí todavía no se va a habilitar nada No No me lo va a mostrar tal vez hasta mañana Creo que tengo un cofre por aquí Gratuito Que es el del siguiente De los siguientes lingotes de oros Vamos a salir un momento del juego Porque creo que habían un par de personas Que me habían escrito por Instagram La verdad es que el video Del día Hoy es jueves ¿Jueves sí? Sí hoy es jueves El video del día jueves De hoy mismo juego Lo había Ya lo tenía listo Pero por cuestiones Desde que estaba bastante ocupadito No lo pude hacer Así que Disculpen campeones Vamos a ver Por aquí tengo que instalar Una pieza cualquiera La que sea Ah, qué mal Esto abrió donde no tenía que abrir Pero bueno Ahí aumenta un poquito El nivel de mecánico Gracias Ya estamos poco para subir A nivel 34 Aquí no Aquí Sí Vámonos aquí Ok Vamos a ver Donde está este señor Aquí está Está cerca del Ford Falcon Coupé Como lo pueden ver Es una belleza en realidad Hubiera sido muy bonito Que pudiéramos conseguir La decoración De los otros Hot Rod Pero lastimosamente Tenemos la del señor Ace Que es el que le Pudimos quitar el auto Ok Así que bueno Vamos a salir Un poquito de aquí Para poder mostrarles A ver Quien más está Por ahí Por Instagram Que pudiera ganar El Porsche O algo por el estilo Creo que por aquí No hay más nada ¿No? Vamos a Vamos a quedarnos Qué raro que no se habilitó Lo del Mercedes Tal vez sea más tarde O mañana Vamos a salir Un momentito de aquí Ok Se va a girar su pantalla Pero Vamos a ver Quien anda por aquí Vamos a ver algo Rapidito Tengo un par de solicitudes Mensajes Espero que abra Sin ningún problema Siempre se nos pone Especial por aquí Ok Señor López Vamos a ver algo He visto tu canal en YouTube Muy bueno Tengo una duda Vengo por Need for Speed Una duda ¿Qué me recomienda mejorar El Subaru El Dodge Conseguir el Mustang GT? El Subaru tengo 16 Miren Vamos a ver algo aquí Luis López Vamos a abrir esto Luis Vamos a ver Qué me enviaste aquí La verdad es que El Mustang Es un muy buen auto Vamos a ver Qué más hay aquí El Subaru Impresa Para mi pensar Es el mejor En aquel momento Aunque los dos Son muy buenos El Toyota Supra La verdad es que Pensándolo bien Campeón Mira el Supra Lo vas a necesitar Para Las series de tuneado Y tal vez sería mejor Que mejores el Supra Ante cualquiera De los otros dos autos Posiblemente Muchas personas dirán Que el El Subaru Y el Ford GT Son mejores El Mustang Ford GT Son mejores Pero En realidad Necesariamente Es más el Supra Que cualquier otro auto Campeón Así que espero Que estés viendo el video Y tomes mi consejo En consideración J Stanley A ver Domingo Ardi Bienvenido Campeón A ver Miren qué bonito Él tiene el Hot Rod También Y tiene el Porsche Muy buenos días Amigos juniors Saludos desde Ecuador Te comento que lo conseguí Gasté 90 euros Para ti Que en el penúltimo día Me faltaban como 8 horas Pero no podía esperar Así que compré piezas De 60 euros Ajusté el PR Y con unos videos Saqué el último ticket Y lo conseguí Je Jeje Que por qué hice eso Puesto que en la tarde Tenía examen en la U Y ya me pasó Que por descuido Me perdí el demon Listo Su PR Solo esperaba el ticket Y se terminó el desafío Qué bueno campeón No te preocupes Miren tiene 400 Lingotes de oro Y también es VIP 1 Qué bueno Miren que él también Tiene el Hot Rod Por cierto Tengo el foro amigo Mira los saludos Felicitaciones Gracias a ti Por estar aquí Gracias por compartirme Tus imágenes Él también tiene el Hot Rod Qué bueno Tú sí lo lograste En aquel entonces Yo lo perdí Pero obviamente Ya hoy en día No lo vamos a perder Como otros autos A ver No mames wey Odio el PR Hashtag A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Oigan tiene también El Porsche En 732 Creo que le tienes Una pieza épica Se la tienes que haber Instalado luego Ya que muy pocas personas Podieron instalar Lo de la pieza épica En medio del desafío Y miren Él logró el M5 En su categoría plata Pero por lo menos Lo desbloqueó Sí Igual hay carreras repetibles En el modo campaña Así que valía la pena hacerlo Qué tal señor Junior Soy prácticamente nuevo En el juego Como bien podrás ver Pero me encanta Dice que inicié En el tecido Gracias campeón He pasado pena Por dos desafíos El pasado del M5 No lo logré Hasta el último capítulo Pero me quedé en el plat Y conseguí el auto En el GT3 Lo logré Gasté casi 100 de oro Para conseguir piezas Pero lo conseguí No importa campeón Espero me puedas mencionar En algún video Me gusta lo que haces Lo apoyo desde luego Gracias campeón Desde el CDMX Creo que eso es México Bandini Soy VIP 1 Porque hice una compra Soy honesto Observa Bandini Observa Bandini Gracias campeón Por tu honestidad Vamos a ver quién más está por aquí Sí miren Mercedes Benz Qué bueno Diego 3831 Felicidades campeón Un abrazo hasta donde te encuentres Se me acaba de activar Otro desafío Qué bueno Vamos todos Creo que por el mismo Ah miren Tiene el Hot Rod López Uribe Qué bueno Ah tú también lo estabas jugando No te preocupes Tienes que hacer tareas diarias Campeón todo el tiempo López Uribe Felicidades Miren que lo tienen color azul Qué bonito se ve 668PR Me dieron hasta un punto más que a mí Qué barbaridad A ver Michael Solorzano Hola Junior Ya me apareció Próximamente Ya ready A esperarlo Espero conseguirle Un saludo El Salvador Gracias por el saludo No te preocupes Campeón Gracias a ti Por compartirme Tu imagen A ver Miren esta belleza Qué lindura En serio Lo tienes así Te envidia No mentiras Miren Wow Hola una pregunta ¿Cuál es Carlos Debería tunear Para así llegar a 200 Primero en el ranking? La verdad La verdad Campeón El P1 El P1 O el CCX El Huayra No te lo recomiendo El sonda sinker Tampoco No es de mi agrado La verdad Son las sondas sinker No es tan bueno Pero qué cool En verdad Puede ser el CCX O el P1 Creo que lo voy a Estar a dos bellezas Ojalá lo puedas Mejorar sin ningún problema Wow Lo tienes en 15 Eres nivel 34 Perdón Lo tienes en 7 Puedes utilizar 7 llaves Que bueno Me encantan tus imágenes Viste el nuevo desafío Mercedes Benz Sí También campeón Así que espero Que le eches ganas Señor A ver el nombrecito Eric Prado Mejía Mejía Perdón Disculpa Échale ganas A ver Tengo una pregunta Que hacerte cambio Si compro un contenedor ¿Me darán el auto completo? Solo algunos planos Vamos a escribírselo aquí Son solo algunos planos Vamos a ver Quién está por aquí Eury Diomi Felicidades campeón Miren Él logró también El Porsche Lo tiene en un Gris rato Muy buen tono Felicidades Es el primer auto Que gasté casi todo el oro Pero no te preocupes Campeón Esas cosas suceden Miren Alguien más Se le habilitó El Mercedes Que bueno Este me tocó A mí ¿Cuál te tocó? Sí A todos nos va a tocar El mismo Es que Creo que Ok Si no lo tienen Se les va a activar Ese Porque obviamente Creo que si no me equivoco Creo que si no me equivoco Es el primero de la fila A ver A ver Me acaba de salir El señor Kevin Pace Le va a tocar El del Corvette Ya yo tengo Una serie De los videos Del Corvette Así que amigo Kevin Pace Vas a tener que Vértelo Aunque yo creo que tú Le echaste ojo La vez pasada Y quiero verte En esos octáculos Campeón Quiero verte Mucha suerte Y éxito Más que nada ¿Puedes decirme Cómo derrotar a GSF Aquí en A Marcus Es fácil Destrúyelo No mentira Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que tener Un auto Bastante rápido Para poder ganarlo Los tres de una Si tuviera el auto Fase 6 Sería otra cosa Wow Si esto sucede No listo Gracias por el saludo En el video Espero lo estés yendo bien En el desafío del foro Pasado porque me encantó Esta serie En la temporada justo Que voy con o dos Por lo menos Por estar un rato Mira que mentira Si la verdad es que Por ahí arriba Te vas a encontrar Señor amigo Lucas Te vas a encontrar Todo eso siempre Uff Y eso que te estás topando No te topaste Ningún CCX Que el CCX Es el terror Si Aunque tú estás usando Un QNC One 1 Pero también Un abrazo Campeón Hasta donde te encuentres Hasta Uruguay A ver Quién está por aquí Oye por ejemplo Si compro El baúl de 900 Para el Pagani Me lo dará por completo Así todos los autos Me dará varios Para ver Que me conviene Pagani Muéstrame Porque en verdad Creo que me estás hablando De la tienda No puedes gastar Lingotes de oro Así que bueno Campeones Miren Vamos a ver Quién más está por aquí Cool Muy cool Miren El diseño Del El diseño De la calavera Me encanta El color blanco Muy bien Campeón Sí Sí está cool A ver Un amigo Amigo Fernando Luna Un abrazo De Panamá Hasta Ecuador Gracias por estar aquí Gracias a ti Por todo tu apoyo ¿Sí? ¿Quieres que algún día Pongan esos dos En No Limit? Ojalá Esperemos que Esperemos que La verdad es que yo Yo ¿Quién no conoce Un Bugatti Beiron? ¿Quién no lo conoce? A ver Y el otro Creo que es un Lexus Si no me equivoco ¿No? Creo que es un Lexus Vamos arriba Vamos a ver Quién hay por aquí Ah miren Qué color Cool El tono El tono Como Animal Print Muy bien Amigo Justin Reyes Felicidades A mí no me salió El diseño Del año lunar Salió el diseño No No campeón El diseño Del año lunar Disculpa Era un diseño Que se ganaba Lo conseguirá Lo conseguí Qué cool Ya yo tengo Ares campeón Esto es de Injustice A ver Usted se llama Ares A ver No, no, no ¿Dónde estás? Lalo Amigo Lalo Ya yo tengo Ares Así que no No lo juego Vamos a ver Qué respondió el campeón Solo planos Disculpen Que le está escribiendo Aquí en medio El video Y bueno Sí campeones En realidad Miren Solamente he visto A una persona Que Que le ha tocado Un desafío Diferente Y obviamente Todo eso Se trata Por el hecho De que él ya Tiene De que ese auto Él no lo tiene Si recordamos Muy bien Vamos a ver Algo aquí Los eventos Repetibles El primero En fila Era el Mercedes CLK 55 MG El segundo Era el Ford Falcon El que le seguía Era el BMW 4 El El Lamborghini Diablo SV Y el Chevrolet Corvette ¿Cómo se activa Estos señores? Si ustedes No tienen Uno de sus Autos De arriba Hacia abajo Ese es el Que se la va a activar A mi amigo Creo que era Kevin Pais Discúlpame Déjame ver Una vez más Uy Hay bastante Mensaje La verdad A ver Si Kevin Pais Kevin Pais Él debe tener Todos los demás Autos Obviamente No tiene El Chevrolet Corvette Pero como La vez anterior Él recorrió Otro desafío A diferencia De este Si no me equivoco Le tocó Esta vez Este Él ya debe Tener Todos los demás Si no me equivoco Porque fue El único Que se le activó Si no Si él tuviera El Chevrolet Corvette Se le hubiera Habilitado El Mercedes Nuevamente O no sé Si Kevin Tiene El Mercedes Al máximo Así que Escríbenos A ver Déjanos un comentario Por aquí Kevin Kevin Pais Para indicarnos Por qué motivo Tal vez Para seguir Entendiendo más Si él ya tiene El Mercedes O todos los más autos Si los tiene al máximo Obviamente Ya no se le va a habilitar más Pero si tiene Si le hacía falta Esa Aunque tenga El Mercedes A medio camino O a medio fase O sea No lo tiene completo Se le va a habilitar El que no tenga Así que bueno Campeones Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Nabil Gracias una vez más Por confiar en mí Te lo digo Mil y un millón De veces Quiero mandarle Un gran saludo A mi amigo Pedro Bando Hasta Argentina Henry Bandini Gracias por siempre Darme Consejo Y apoyo En el juego A todos ustedes Por escribirme Michael y Steven Los hermanos Vanega Un abrazo Campeones Y bueno Se les quiere un mundo Señores Nos vemos En un próximo video Saludos mi gente Saludos mi gente Saludos mi gente